Hay novedades en la investigación sobre el atentado a Alejo Vidal Cuadras. Hay un cuarto detenido, pero al parecer no sería el autor material del ataque, Jero. Sí, aún está en paradero desconocido un quinto implicado, un ciudadano francés de origen tunecino de 37 años, al que la policía ha identificado como el presunto autor material del disparo a Vidal Cuadras y que también está en búsqueda y captura por terrorismo. Con el detenido en las últimas horas, al intentar entrar en Colombia, ya son cuatro los arrestados. Tras la detención en noviembre de tres personas en España, dos de ellas en Lanjarón, en Granada, y la tercera fue en Girola, en Málaga. La policía española apunta a que el ahora detenido propuso al sicario tunecino participar en el intento de asesinato, ya que ambos se conocían tras haber coincidido en una cárcel italiana.